Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrarte la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrarte la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrarte la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrarte la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás, ven date vueltecita, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual, esto se ha convertido en un ritmo nacional Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás, ven date vueltecita, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual, esto se ha convertido en un ritmo nacional Para afancarnos guerra y Vicky Guzmán en Salta Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrar de la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito se baila esta cumbia Una mano va a agarrar de la cintura Entre tus dedos un pañuelo colorado Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Vendate vueltecita, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual Esto se ha convertido en un ritmo nacional Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Vendate vueltecita, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual Esto se ha convertido en un ritmo nacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Vente de vueltecitas, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual Esto se ha convertido en un ritmo nacional Gracias por ver el video